Buenas noches, buenas noches y bienvenidos al Mall Plaza del Sol de Kissini. Voy a estar hablando bastante hasta que lleguemos a la rifa para que todos tengan oportunidad de participar en esta gran rifa que tenemos el día de hoy, 21 de diciembre, como lo habíamos prometido, a las 8 de la noche. Hagan la línea, rellenen un papelito y participan automáticamente en esta rifa, cortesía de Gold Team Realty, tu broker local en Kissini y del Mall Plaza del Sol de Kissini. Aprovechen, participen, invitamos a todos los que trabajan en el mall a que vengan y participen. Es una rifa gratis, completamente gratis. Usted no paga nada y se puede llevar como primer premio un televisor Samsung 4K de última generación. Ahí está el televisor. Ese televisor se lo va a llevar una persona como primer premio que vamos a estar entregando. Y el premio va a salir de la cajita blanca que ustedes ven en la mesa. En segundo lugar vamos a tener una tableta Samsung, una tableta Samsung con una memoria de 32 gigas. Aprovechen, por favor, vengan, participen, llévense estos regalos cortesías de Gold Team Realty, tu broker local en Kissini. Así que vengan que ya quedan pocos minutos para que comencemos con la rifa. 17 minutos aproximadamente.